Se destacó en otras áreas como el cine, participando en numerosas películas de la época de oro del cine mexicano. Entre sus filmes más destacados se encuentran El Tesoro de la Muerte, Por sus ambiciones desmedidas corre la sangre y se cometen crímenes. ¡Calla! Camino de Guanajuato, Para celebrar nuestro fracaso. Gracias, pero yo no acepto. Guitarras de Medianoche, ¿Qué estaré esperando en mi ventana? ¿Qué va a llenar el intemperio? Mi sonrisa será para el hombre más hombre de toda la región. ¡Qué bonito amor! Es que verlo como tomo y tu señor, y agachar la cabeza y obedecer cada vez que se torne en alguna cosa. Me late que mis hijos no van a llevar tu apellido. Pero hijos... México de mi corazón. ¡Demos irnos! Mi papá nos recomendó que no nos metiéramos en líos. ¡Vámonos! Cucurrucucú Paloma. ¡Paloma! ¡Paloma! ¡Tú no! ¡Tú no!